Yo sé que tal vez ha pasado un poco de tiempo de su estreno, pero la verdad es que es necesario decir las cosas que odié de Civil War. Sinceramente esta película no merecía el título de Civil War, la verdad es que no tiene ningún parecido al cómic, solo la pelea entre superhéroes y la verdad que la cantidad de superhéroes es muy mínima la del cómic. Solo lo usaron para obtener más gente que fuera a ver la película y dejara su dinero. Tal vez no sea nada más de Civil War, pero sinceramente sentí que tenía partes iguales a las de Batman y Superman, como la muerte de los padres de Iron Man, como la pelea entre superhéroes e incluso el inicio de la película. No digo que se hayan copiado, sino que me pareció raro que fueran parecidas en ese aspecto. Anteriormente las películas de superhéroes me emocionaban demasiado, pero esta sinceramente no lo hizo. Claro que me gustó mucho las partes de Spider-Man e incluso las de Batman, pero no lograron emocionarme. La calificación que le dieron los críticos en Rotten Tomatoes le dio incluso 90 de calificación. Cuando sinceramente no se lo merecía, no es porque haya sido mala, sino porque no es una película de culto o algo así, pero bueno, ellos tendrán sus razones por las que tiene esa calificación. Ok, ok, ya acabé de desquitarme con la película. Sé que tal vez a ustedes no les guste que hable mal de esta película, pero sinceramente no es perfecta. Todas tienen errores y también cada persona tiene su punto de vista. Como a mí no me gustó, a ti te ha de ver encantado. Así es como funciona la vida. Si gustas, suscríbete a mi canal, compártelo en todas tus redes sociales, comenta aquí abajo cuál es tu duda o lo que quieras decirme, si es un insulto también. Y nos vemos, hasta la próxima. Suscríbete. 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 Suscríbete.